Para aquellos que no lo sepan, en lo que es la Villa Jatelia, ¿verdad? Está esta casa que se puede comprar. ¿Qué es lo que tienes que hacer para comprar? Tenemos que ir a hablar con el jefe, que es él, que está aquí, ¿ok? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Qué haces? Como verás, estoy demoliendo una casa abandonada. No sabes lo difícil que es hallar un comprador en estas épocas. Así que los aldeanos decidieron que lo mejor es demoler esta vieja casa. Quiero comprarla, amigo. ¿Eh? Villa, ¿cómo? Mira al niño que nació de la cuna de oro que compra casas como si fueran dulces. Bien, de acuerdo, te explicaré. ¿Ves esta casa? Lleva muchos años abandonada. Así que los aldeanos, al ver que nadie la compraba, decidieron demolerla. El costo de la demolición, incluyendo los honorarios y otras tarifas, haciendo un total de 50 mil rupias. ¿Cuándo me dices que quieres comprar la casa, en realidad me dices que vas a pagarme 50 mil rupias? Imposible. Ah, lo supuse. Cuando yo tenía tu edad, tampoco sabía administrarme bien. Te entiendo. Vaya, veamos cómo está la cosa. Te propongo un trato, solo para ti. Lo haré por tan solo 3 mil rupias. ¿Qué? Pero a cambio, tendrás que traerme 30 montones de leña. Así nos ahorramos el costo del material. Si aceptan los términos de este acuerdo, ponte en marcha y tráeme lo que te pedí. Demuéstrame que puedes. Claro que sí, lo haré. Karir, carada, pongan atención y dejen lo que hacen. ¿Por qué, señor jefe? Hay que ir por eso para poder comprarla, muchachos. Necesitamos esa casa para nosotros. ¡Vamos por leña, chicos! ¡Woohoo! Dale, celda, dale. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de zora grande. Que me están esperando la prieta en Gerudo Bají. Dale, celda, dale. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Y tráeme una botella de zora grande. Que me están esperando la prieta en Gerudo Bají. Entonces, esta era nuestra casa originalmente, güey. ¡Qué cracks! A ver, vamos a hablar. Ya conseguimos la madera. Hola, señor. ¿Qué tal? Digo, ¿qué tal? Listo para darme los 30 montones de leña, pagaré. Perfecto. Te quitaré esa carga. Ahí te va. Es todo lo que necesitaba. Leña de buena fe. Ahora sé que hablas en serio. Ahora lo prometido es deuda. Esta cosa será tu día por tan solo 3.000 rupias. Pues ya las tengo. Ten. Claro que sí. Excelente. ¿Y quieres cargar con el peso de tantas rupias? No te preocupes. Yo me quedo encantado. Tómala. Son tuyas. Gracias por tu patrocinio. Vaya que gastarte tanto dinero en algo a tu edad es tan responsable. Ya incluí el expositor de armas que nunca vendí. Seguro que le darás un buen uso. Ahora debo ver cuál es mi próxima tarea. Cierto. Eso es lo que sigue. Tengo que pedirle a Karid que despeje algo en el terreno de Akala. Uy, ahí es donde se hace la ciudad. ¡Y listo, chicos! Tenemos nuestra propia y hermosa casa. Que quiero suponer que debería de haber alguna manera de poder adornarla. Bueno, quién sabe. Pero supongo que sí. Quedará mejor. Y lo mejor de todo es que tenemos puentecito. Tenemos por aquí un lugar para poner el caballito. Tenemos un manzano de aquel lado. Y tenemos un estanque para poder nadar y desestresarnos cuando la pelea contra Ganon sea demasiado pesada. Claro que sí. Así es como consigues la casa en Zelda Breath of the Wild. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Dale like. Suscríbete. Compártelo. Claro que sí. Ya somos terratenientes. ¡Cáete los hijos! ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Oh, oh, yeah!